Finalizó el partido y en esta ocasión se lleva la victoria del Club Aurora. En este momento me encuentro con Ángelo y con Gabriel, quienes son uno de los jugadores que metieron gol. ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, un poco cansado por los dos partidos de hoy día, pero nos fue bien, gracias a Dios. Ganamos el partido y con una victoria en casa. Ángelo, estás representando muy bien a Cochabamba. Sí, con un gol y me siento muy bien por compartirlo con mis compañeros este viaje. Gracias. ¿Cómo van viendo la organización de la Blumen Cup en esta versión 2018? Muy bien, nos dan buenas canchas, está todo organizado, con las listas. ¿Cómo va el nivel de competencia? Muy bien, gracias al profe nosotros podemos seguir adelante. Muy bien, ¿y cómo ven también el clima que está tremendamente caliente aquí en Santa Cruz? Ya nos estamos acostumbrando, claro que nosotros no estamos así, pero ya nos estamos aclimatando, y hace mucho calor, ¿no? Muy bien, ¿a quién va dedicado el gol que metiste? A mi papá, que siempre me ha apoyado y siempre está conmigo. ¿Saludos para alguien en Cochabamba? A mi familia, que tal vez me está viendo, y agradecerle también a mi papá más que todo, porque siempre me está apoyando, siempre me está llevando a los entrenamientos y los gastos de todo el uniforme. Muy bien, ¿y por acá a quién va dedicado el gol? A mi mamá y a mi papá, por una parte a mi papá, porque me ayuda en todo, me da todo por el fútbol, me apoya mucho por el fútbol, y a mi mamá, que es una buena madre. ¿Saludos para quién? Para mi madre, para mi padre y para mi familia. Muy bien chicos, nosotros en nombre de Fútbol Connect queremos felicitarlos por este triunfo de esta tarde, y bueno, esperamos tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias y muchas felicidades.